El lema de la lactancia, en realidad de la Semana Mundial de la Lactancia, es apoyar a la vuelta al trabajo de la persona que amamanta. Por lo tanto, esta jornada va directamente, está dirigida a profesionales de la salud y sobre todo apoyados en este lema. Sabemos que la leche humana es un tejido vivo que tiene todos los nutrientes necesarios que el bebé necesita para su crecimiento, para su desarrollo. Eso protege de un montón de enfermedades que nosotros desde los profesionales de la salud recomendamos lactancia exclusiva hasta los 6 meses, que se puede extender hasta los 2 años o más. Y bueno, que es importante apoyar a la mamá que amamanta y además apoyar a las familias y también trabajar en equipo. Sabemos que muchas prácticas, por suerte, han cambiado hoy y el trabajo integral entre los profesionales de la salud y esas madres que vuelven a recibir las tareas que encima también tiene con la maternidad. Bueno, funciona hoy de otra manera, ¿no? Y es todo un poco más amigable. Sí, es más amigable. Igual no quita que no hay que seguir trabajando para que siga funcionando. El sostén de esa mamá tiene que ser la comunidad entera. Todos y todas tenemos que apoyar a la lactancia humana. Por eso es que cambio ya no se llama más lactancia materna, sino lactancia humana. Porque es una responsabilidad de todos y todas. Vemos muchos profesionales y no vemos solamente mujeres, sino que también vemos varones. Y esto habla precisamente que no solo nos referimos al momento del bebé con su mamá, sino que es mucho más amplio. Tal cual, se maneja y se trabaja desde el momento previo, desde el momento de la mamá que está embarazada, desde el momento del nacimiento, desde la incorporación de las primeras comidas del bebé. Sabemos que es un trabajo interdisciplinario, no solamente de la obstetra, el médico obstetra, del pediatra, sino también del nutricionista, el médico generalista, el licenciado en obstetricia, el licenciado en enfermería, que está también, digamos, terapista ocupacional, fonaudiología. Me olvido, muchísimas profesiones más, pero, digamos, están presentes en esto, digamos, que es una linda tema que es la lactancia humana. Quizás muchas mujeres antes lo pasaban de una manera más traumática, porque eran tres meses volver a trabajar, todo esquematizado, bueno, y con tantas presiones. Hoy, si bien hay mucho para trabajar, esto ha cambiado. Sí, yo creo que ya estamos más acompañadas. Nosotras, por ejemplo, que estamos en región sanitaria, ya tenemos nuestro espacio para las trabajadoras, para tener nuestro espacio en caso de que se tenga que amamantar o extraer leche. Hoy hablar de un lactario en un hogar de trabajo es algo más natural. ¿Al cual? Exactamente, sí. Y es algo que todos los espacios, todas las instituciones deberían pelear para poder tenerlo. Sí, sabemos que muchas de las mamás, la verdad que se siguen sacando y extrayendo, digamos, la leche en lugares inadecuados, como por ejemplo, digamos, el baño, sí, que es horrible, digamos, y que uno, creo que nadie comería, digamos, en el baño. Y que también, digamos, esto de pedir, digamos, uno como mamá, digamos, que le den un espacio, digamos, para amamantar, a veces, digamos, genera ciertos miedos y también pudor. Gracias.